Hola a todos, soy Jane, su presentadora principal, y hoy les damos la bienvenida a un nuevo segmento de espectáculos. Este evento es presentado por Solo Estrellas y Solo Estrellas Music Representaciones Artísticas, quienes nos traen a los mejores artistas del momento. Nos sentimos emocionados de presentarles a uno de los talentos más sobresalientes de la música mexicana, Filiberto Angelino. Antes de que mi compañera Esther nos introduzca su nuevo videoclip, les recordamos que para contrataciones de Filiberto Angelino pueden comunicarse directamente al 22-24-66-91-80 vía WhatsApp como parte de su agenda abierta para México y Latinoamérica. No se pierdan la oportunidad de contar con este gran artista. Ahora sí, los dejo con Esther para que nos presente el tan esperado videoclip de Filiberto Angelino. No se lo pierdan. Hola a todos, soy Esther y hoy tengo el honor de presentarles algo muy especial. Nos acompaña el maestro Filiberto Angelino, una de las voces más reconocidas de Puebla y todo México, famoso por su versatilidad en géneros que van desde boleros hasta cumbia. Con una carrera que comenzó a los 15 años en el trío Los Elegantes de Puebla, Filiberto ha tocado los corazones de su público con su poderosa voz y letras llenas de emoción. Hoy les traemos el estreno de su más reciente videoclip titulado Y Volveré, una pieza que nos muestra la capacidad inigualable de Filiberto para transmitir sentimientos a través de su música. Este tema forma parte de su rica trayectoria musical, que incluye éxitos como Y Ahora Resulta, el cual ha sido un hit en Colombia gracias a la interpretación de Chelo del Norte. Amor, adiós, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo un que marchar, será mejor. Seguir nuestra soledad, si hoy el cielo se cubrió, quizá mañana grilla el sol, no sufras más, quizá mañana nuestro llanto quede atrás, y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará, y volveré como un ave que retorna a su unidad, verás que pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. No sufras más, quizá mañana nuestro llanto quede atrás, y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará, y volveré como un ave que retorna a su unidad, verás que pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das, siempre tú me das, que tú me das. Y volveré, a tus brazos caeré, las estrellas brillarán, nuestro amor renacerá. ¿Qué te pasa? Estoy manejando bien, ¿qué te pasa a ti? Ya tranquilízate. Tranquila, tranquila. Este segmento de espectáculos fue patrocinado por Solo Estrellas y Solo Estrellas Music, todos los grupos, toda la música. Este evento fue presentado por Solo Estrellas y Solo Estrellas Music, representaciones artísticas. Para contrataciones de Filiberto Angelino, pueden comunicarse directamente al 2224 66 91 80 vía WhatsApp como parte de su agenda abierta para México y Latinoamérica. No se pierdan la oportunidad de contar con este gran artista. Filiberto Angelino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!